José Ignacio, muchísimas gracias por invitarme a tu casa, maravillosa y además emocionado porque sé que has estado en mi tierra, ¿no? Me tienes que contar tu periplo por la puña. José Ignacio, primero agradecerte mucho porque contigo empezamos esta etapa tan bonita en el Círculo Empresario con un podcast con el representante del mundo empresarial y financiero español que realmente para mí ha sido un deseo expresado muchas veces de que habléis a la gente, que habléis a los españoles porque yo creo que la influencia viene desde arriba y por tantos ejemplos de éxito tienen que conocerse y conocer un poco las raíces de este éxito y por lo tanto mi primera pregunta desde tu punto de vista ya que podemos decir estás en la cumbre de tu carrera o quién sabe si hay más etapas más adelante me gustaría saber cuáles son las claves desde tu punto de vista para triunfar en la vida en el mundo de la empresa. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar con vosotros y muchísimas gracias por venir aquí y para mí y para Bankia pues es un placer comenzar esta etapa que estáis lanzando en el Círculo de Empresarios. La verdad es que cuando uno piensa en cómo responder a esa pregunta yo creo que en primer lugar tengo que decir que en mi caso por lo menos he tenido mucha suerte de estar en instituciones que han sido muy pioneras, muy cambiantes y por otro lado creo que he tenido mucha suerte en tener grandes maestros. Y si tuviera que resumir cuáles son los elementos que estos maestros me han enseñado yo creo que en primer lugar lo que me enseñaron es a tener un absoluto compromiso con el proyecto y la empresa en la que estás trabajando. Que por delante de tus agendas está la agenda de la institución. En segundo lugar yo creo que me enseñaron otra cosa muy importante y es el equipo, el sentido de equipo. Estar convencido de verdad que trabajas con un equipo y que con un equipo puedes ganar los partidos. En tercer lugar desde luego el trabajo, el espíritu de trabajo. Y también que un poquito de humildad pues viene bien. Ayuda. Para mí otra cualidad que siempre he destacado de liderazgo es la valentía. Hay que reconocer que tú llegaste lo más alto en BBVA, además llevaste esa entidad financiera a un éxito extraordinario sin embargo luego aceptaste un reto que parecía titánico. Ponerte al mando de una empresa, de una entidad financiera que había tenido muchos problemas como era banca y en un momento complicadísimo. ¿Por qué aceptaste ese reto? Bueno, la verdad... Hace ya siete, ocho años. Casi ocho años. Ocho años. Estoy impresionado de cómo pasa el tiempo, la verdad. Bueno, hay que ponerse, hay que meterse en el túnel del tiempo e ir a la situación en la cual teníamos y estábamos viviendo en España. Estamos hablando de una situación en la cual el PIB estaba cayendo, el desempleo estaba subiendo, la prima de riesgo superó la barrera de los 600 puntos básicos. Dentro de ese problema económico el sistema financiero era el centro y dentro del sistema financiero el centro era banca. Y desde esa perspectiva, yo que afortunadamente en mi vida he sido un privilegiado, tuve la oportunidad entonces de poder hacer una aportación realmente a mi país, ¿no? Y me parecía que hubiera sido una cosa que no me habría perdonado nunca decir que no a ese reto que tenía por delante. Reto que, por otro lado, desde el punto de vista profesional también era muy atractivo, ¿no? Hablamos de función, de servicio, de interpretar el liderazgo desde lo más arriba como algo al servicio de los ciudadanos. Y ahí no puedo no mencionar que estamos en un momento de cambio político en el cual evidentemente todos los ciudadanos nos esperamos que este nuevo proyecto gobernativo que comienza, el primer gobierno de Coalición España, tenga éxito. Pues bien, ¿qué opinión te merece este gobierno y qué te esperas para los próximos años en España? Yo, desde luego, estamos en un momento de cambio y ante momentos de cambio que siempre generan incertidumbre. Los momentos de cambio, por definición, generan incertidumbre. Yo creo que hay dos tipos de actitudes. La actitud negativa de decir que todo cambio es malo y, por lo tanto, estar incómodo con la incertidumbre. Y pensar, la segunda actitud, es que el cambio siempre genera oportunidades y tener una visión optimista ante el cambio. Yo creo que es una obligación, incluso moral, tener una perspectiva optimista ante el cambio, porque el cambio se va a producir y lo que tenemos que hacer es intentar acompañarlo y mejorarlo. Desde esa perspectiva, yo lo que espero es que en esta nueva etapa que abrimos en España, no solo desde el punto de vista político, sino también desde otros puntos de vista, pues sepamos conseguir las metas que en el pasado se han conseguido. Porque creo que en el pasado este país ha pasado exámenes y ha pasado exámenes, además, con una nota magnífica. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser optimistas respecto al futuro. ¿Cómo no? ¿Cómo ves el país en este momento? Tú viajas mucho. A veces yo, como extranjero, que ha decidido vivir en España, porque adoro este país, y a veces he notado que los españoles se quieren mucho menos de los que venimos de fuera, ¿no? Que queremos a veces más que los españoles España. ¿Cómo ves España en este momento? La marca España, que a veces se ha criticado, ¿cómo considera? ¿En qué momento se encuentra? Hablábamos antes de una nueva etapa. ¿En qué sentido una nueva etapa? Yo lo que creo es que, también comentábamos al principio, que si nos metemos en el túnel del tiempo, en el 2012 realmente España estaba en una situación de extraordinario riesgo. Europa estaba en una situación de extraordinario riesgo y España estaba en una situación de extraordinario riesgo. Yo creo que hemos pasado unos años en los cuales la sociedad española ha demostrado una madurez extraordinaria y, como consecuencia de eso, yo creo que hemos sido un ejemplo de recuperación desde la crisis. Ejemplo que, como tú muy bien dices, se ve mucho mejor desde fuera que desde dentro. Y es cierto que ahora, pasada esa etapa, nos enfrentamos a una etapa de nuevos retos. Y en esta etapa de nuevos retos estamos en estos momentos en una discusión, en un diálogo que yo espero que sea rico y que sea optimista. Creo que España tiene una oportunidad muy importante de jugar un papel relevante en Europa, dada la situación europea, de jugar un papel relevante en la nueva arquitectura europea, y creo que ese puede ser un elemento de cohesión y de ilusión de la sociedad española. ¿Siempre quisiste ser banquero? Bueno, de pequeño yo quería ser jugador del atleti, de Bilbao, lógicamente, como todos los de Bilbao, pero bueno, me di cuenta enseguida de que eso era muy difícil. Y la verdad es que cuando terminé en la universidad, cuando terminé en Deusto, entré en la banca, un poco de forma accidental, pero entré en la banca. Y la banca, la verdad, es que a lo largo de estos años lo que me ha mostrado es que tiene muchas actividades, muchas facetas. Además, tuve la suerte de intervenir en el proceso de internacionalización de un banco. Y la verdad es que me ha enriquecido mucho a nivel personal, y por lo tanto, estoy encantado de haber hecho esta carrera un poco monocorde, porque siempre he estado en el sector bancario, o casi siempre, pero bueno, que yo me lo paso a vivir. No le ha ido mal. No me ha ido mal, no me ha ido mal. Viniendo aquí en el taxi, con el taxista, estábamos hablando, me preguntaba por qué venía aquí, le dije a entrevistar, y él me hacía una pregunta que le voy a trasladar. Bueno, directamente, me comentaba, ¿por qué la banca no hace más para que a nivel reputacional, pero ya no a nivel financiero de resultado, a nivel de la gente en la calle, podamos todos ver el banco o la banca, nuestra agencia, como unos amigos? Es una pregunta extraordinaria, pero yo, respecto a esa pregunta, haría un matiz, bueno, partiendo de la base de que yo creo que el taxista ha puesto el dedo en la llaga de uno de los retos más importantes que tenemos en nuestro sector, porque hablamos mucho de rentabilidad, de números, etc., pero probablemente un reto fundamental es el reto de la reputación y la imagen, ¿no? Pero decía que haría una matización porque la gente, las personas, los ciudadanos, cuando se relacionan con la banca y les preguntas qué opinan de la banca, tienen una opinión, pero cuando les preguntas qué opinan de su oficina, de la persona que está con ellos, del cajero de su sucursal o del director de su sucursal, tiene una opinión fenomenal. Y lo que no somos capaces es de trasladar esa imagen, esa reputación fenomenal desde el punto de vista micro, no somos capaces de trasladarlo a la perspectiva global, de la banca como un todo, y es verdad. ¿Y qué se puede hacer? Es decir, porque, siguiendo con lo que me comentaba el taxista, que además decía lo que ha comentado, que él con su agencia se llevaba estupendamente, él me decía otra cosa que le quiero trasladar, que sois muy caros. Me decía, pero ¿por qué no quitan las comisiones? Digo yo, hombre, ¿por qué tendrá que ganar dinero? Decía yo, de forma muy simple. ¿Usted qué le respondería? Sí, le respondería en primer lugar constatando la poca capacidad que tenemos de transmitir la utilidad de la banca, y el servicio de la banca. Y yo creo que es fundamental que lo hagamos, siempre ha sido para mí una obsesión, porque tengo para mí que un proyecto, un sector o una compañía, solo tiene futuro, solo es sostenible si la sociedad quiere que existas. Y para que la sociedad quiera que existas, te tiene que ver útil. Y efectivamente nosotros, en la banca española, somos muy malos transmitiendo cosas muy básicas. Por ejemplo, que la banca española tiene una calidad de servicio muy superior a la que se puede ver en el resto de países europeos. Somos muy malos transmitiendo un hecho, y es que las pequeñas y medianas empresas en España se financian a tipos mucho más baratos que los alemanes. Somos malos explicando cómo en los diez últimos años las personas, los ciudadanos, los clientes que tienen hipotecas en España, están pagando de forma consistente tipos de interés más bajos que los que están pagando, o los que han pagado, los franceses, los británicos o los alemanes. Y estos elementos que están ahí, que son objetivables, que son hechos, pues no conseguimos trasladarlos. Y efectivamente, esa es una asignatura pendiente y desde luego es un defecto nuestro que tenemos que asumir y que tenemos que intentar cambiar. Aunque no es sencillo, pero lo tenemos que intentar hacer. ¿Cuánto es importante la pasión para triunfar en la vida? Total. Sin pasión no hay ilusión, sin ilusión no hay compromiso, sin compromiso no hay trabajo y sin trabajo no hay éxito. El trabajo. España, desafortunadamente, y a pesar de los ciclos, incluso en los ciclos positivos a nivel económico y financiero, ha tenido un problema con el tema del desempleo, que sigue siendo, yo creo, una de las asignaturas pendientes de cualquier gobierno que ha pasado por España. ¿Por qué seguimos teniendo estos dos dígitos de desempleo? ¿Por qué no conseguimos o qué deberíamos hacer en España para que realmente lleguemos a la media de la Comunidad Europea? Es decir, que bajemos esta cifra tan horrible que son las cifras de paro. Tienes toda la razón. A mí me parece que si uno analiza desde el punto de vista macroeconómico los grandes retos de la economía española, para mí hay dos, pero uno desde luego es el desempleo. Y cuando uno analiza qué hay que hacer para luchar contra el desempleo, normalmente siempre se habla de que lo que tenemos que tener es un crecimiento económico, un crecimiento económico sostenible. Y eso es cierto, y es verdad, es una condición necesaria, pero en mi opinión no es suficiente. Además de un crecimiento económico, necesitamos dos cuestiones. Primero, una institucionalización del mercado de trabajo que permita esa reducción del desempleo, pero en segundo lugar, y tal vez más importante, es la educación. El desempleo está absolutamente relacionado con la educación. Y en España tenemos un reto extraordinario desde el punto de vista de educación. Y cuando hablamos de educación no tenemos que pensar solo en la educación reglada, en la educación en las universidades. Tenemos que pensar en la educación a lo largo de toda la vida de las personas. Y aquí tenemos retos extraordinarios, como puede ser el déficit en términos de formación profesional que tenemos en nuestro país, y muy en concreto en formación profesional dual. Y yo creo que si hay algún proyecto ilusionante para la sociedad española, comprendo que desde el punto de vista político es complejo, pero si hay algún proyecto ilusionante desde el punto de vista de la sociedad española, es realmente el reto de la educación, entendida de manera amplia, como estoy comentando, donde lógicamente hay que incorporar todas las políticas activas de empleo, etc. Y además, tú tocas un tema, yo siempre una cosa que desde extranjero, que repito, a elegir España, una de las cosas que nunca he entendido, como en España desde mi punto de vista, se ha además utilizado de una forma partidista la educación, que es algo que yo creo en cualquier país se tiene que evitar. Yo creo que el reto educacional, sin ninguna duda, es el reto de este país, a pesar que sabemos que la délega, la comunidad autónoma, a veces ha creado problemas. Pero en relación al tema educacional, y hay otros temas que tocan o se acercan mucho a la política. Yo a veces, una de las cosas que siempre he reflexionado es la distancia que a veces tenemos entre el mundo político-institucional y el mundo de la empresa privada. ¿Tienes la misma reflexión? ¿Piensas lo mismo? ¿O crees que es una visión mía que haya tanta distancia entre el mundo empresarial y el mundo político-institucional de las instituciones? Yo creo que hay distancia. Me da la sensación que es un tema bastante común, por lo menos en los países del sur de Europa. Y efectivamente, me parece que todo lo que sea distancia, es decir, todo lo que no sean puentes de diálogo, pues no es bueno. No es bueno y yo creo que es obligación de todos. Como siempre en estas cosas, si no hay puentes entre dos segmentos o no hay puentes suficientes, pues todos tenemos que hacer el esfuerzo. Y eso incluye al mundo político, por supuesto que sí, pero sí al mundo empresarial. Y yo creo que, además, si algo está quedando claro cuando uno mira al futuro y analiza retos como el del cambio climático, la sostenibilidad, etcétera, yo creo que si algo hay claro en estos momentos es que todas las soluciones que tengamos o que definamos para temas tan complejos como ese, todas las soluciones pasan por la colaboración público-privada. Y yo creo que ese es un mantra que tenemos que obsesionarnos con él y que comunicarlo con una gran claridad. ¿Cómo cambiará en los próximos años el mundo de la banca? Porque la digitalización, evidentemente, nos está cambiando el día a día a todos los clientes. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Cómo puede ser la banca de los próximos años? Es complicado hablar de largo plazo, pero yo creo que en los próximos tres, cinco años a mí me parece que hay un movimiento evidente, un movimiento en el cual se está retroalimentando por un lado, como tú muy bien decías, el cambio de hábito de los clientes con una revolución tecnológica muy importante. La banca es un sector que antes tenía unas barreras de entrada muy altas. Estas barreras de entrada están bajando, están entrando nuevos competidores que, lógicamente, quieren romper el statu quo. Y yo creo que todo eso va a dar lugar a un incremento de competencia que a mí me parece sanísimo. Yo siempre he estado a favor de la competencia porque es bueno para los clientes y también es bueno para la musculación, la capacidad competitiva de las entidades. Lo que sí creo es que el tema estratégico más importante que tenemos los gestores bancarios para los tres, cinco próximos años es cómo va a evolucionar nuestro canal de distribución. Es decir, cómo van a convivir las oficinas tradicionales con los nuevos canales de distribución. Y ese es un tema complejo porque la clientela no es una clientela homogénea. Tenemos clientes que tienen unos hábitos y otros clientes que tienen los otros hábitos totalmente diferentes. Tenemos clientes que quieren ir a la oficina y clientes que no necesitan para nada ir a la oficina. Y además están mutando y están cambiando estos segmentos. Y a todos ellos les debemos dar un servicio excelente, diferenciado pero excelente. Y probablemente ese es el reto más importante que tenemos y donde vamos a ver los mayores cambios en los próximos tres, cinco años. Se habla desde hace muchos meses de una desaceleración económica, de una posible crisis económica financiera. ¿Qué previsión haces para este año a nivel macroeconómico? Bueno, nosotros, la verdad es que en el año 19, que hubo mucho ruido sobre ese tema, nosotros, nuestro servicio de estudios, tenía la previsión de que después de unos años, creciendo claramente por encima del potencial, creciendo por encima del 3%, creando empleo de forma vigorosísima, teníamos la idea de que entrábamos en un nuevo ciclo. Un ciclo que nos conduciría al crecimiento potencial de la economía española. Pensábamos, como así ha sido, que el año 2019 íbamos a crecer en el entorno del 2% y que el año 2020 estaremos en los entornos del 1,5, que es el potencial de la economía española. Es decir, vemos una desaceleración, pero no vemos una desaceleración abrupta. Y dicho eso, hay que señalarlo, porque es así, que riesgos a la baja evidentes. Tenemos, como dicen los macroeconomistas, riesgos a la baja que creo que están más relacionados con los riesgos geoestratégicos. Cuando uno mira cómo está el mundo, pues el mundo va a tener o puede tener una influencia creciente en la economía española, pues no sé, desde la guerra comercial entre China y Estados Unidos hasta el Brexit, y eso es crecientemente relevante para la economía española porque en los últimos años una de las cuestiones que esta economía ha realizado y que los empresarios han liderado es una apertura de nuestra economía fenomenal. Hoy, un tercio de nuestro PIB, las exportaciones representan un tercio de nuestro PIB y por lo tanto nos vemos afectados por esos riesgos geoestratégicos que tenemos alrededor. Pero nuestro escenario base, nuestro escenario con el que estamos trabajando es crecimientos, pues eso, en los entornos del 1,5, por encima de la media europea y con una creación de empleo menos viva de la que hemos tenido, pero en los entornos de 300.000 nuevos afiliados a la seguridad social. Con eso estamos jugando como hipótesis básica. Desde luego, hablando en esta entrevista de liderazgo, y luego cuando miramos la situación geopolítica internacional, los líderes que tenemos sin hacer nombres, pues la verdad que uno piensa quién ha entrenado a estos líderes, ¿no?, que ponen además en jaque o a riesgo la economía a la ala, ¿no?, el bienestar internacional. ¿Tú crees que hay algún problema de liderazgo a nivel internacional? Hombre, yo lo que... Visto que llegan personajes que al final nos provocan desde Brexit, que parece casi no lo más grave que ha ocurrido en los últimos años. Sí, yo lo que creo es que la reflexión que yo suelo hacer es qué pasa en nuestras sociedades para que elijan esos líderes. Entonces, es verdad. Yo creo que nuestras sociedades están en momentos de una gran polarización y la polarización hace que afloren... Extremos. Extremos. Y yo creo que nunca... Que nunca son buenos, ¿verdad? Que nunca... A mí no me gustan. O casi nunca. Bueno, yo quiero cerrar esta entrevista que te agradezco mucho, preguntándote cómo consigues mantener esta serenidad que tú siempre transmites en general cuando se te entrevista, pero además en público, ¿no? ¿Qué te trae esta serenidad a la hora, supongo, también de dirigir? Luego pregúntale también a tus empleados si tienes esta serenidad en el día a día. Pregúntales delante de mí para que te digan que sí. No, bueno, yo creo que cada uno tenemos unas características biológicas y yo tengo la suerte de dar la sensación de serenidad. ¿La sociedad civil en España tiene adquirir más protagonismo en comparación al que tiene hoy? Definitivamente. Yo creo que uno de los diagnósticos que me parece que es fácil realmente coincidir en él es que tenemos una sociedad civil débil. España históricamente ha tenido una sociedad civil débil y desde luego me parece que como país deberíamos pretender fortalecer la sociedad civil. Una sociedad civil independiente, no clientelar, una sociedad civil crítica y que permita mostrar distintos puntos de vista y que permita en definitiva enriquecer las decisiones que la sociedad quiera tomar. Y en ese sentido, sabe que desde el círculo de empresarios estamos trabajando mucho para esto y me gustaría mucho, será esta entrevista, con tu opinión en relación a esta institución, al círculo de empresarios. ¿Cómo crees que esta institución y otras parecidas pueden contribuir a este valor? Yo creo que el círculo de empresarios es un ejemplo claro de sociedad civil, autofinanciada, que me parece fundamental, y que es un Cintac independiente. Y yo creo que está contribuyendo desde diversos puntos de vista, pero a mí me parece que hay dos puntos de vista fundamentales. En primer lugar, poner en valor la figura del empresario, el empresario como creador de riqueza. La imagen del empresario es fundamental para la salud de la economía de una sociedad y, por lo tanto, poner en valor la figura del empresario no solo es bueno en sí misma, por los empresarios. Ese no es el finalismo. El finalismo es crear riqueza y, por lo tanto, que la puesta en valor de los empresarios sea buena para el conjunto de la sociedad. Y, en segundo lugar, yo creo que está contribuyendo a la discusión en la sociedad con una serie de análisis que a mí me parecen profundamente rigurosos sobre distintas cuestiones, no solo económicas, sino también sociales. Y yo creo que ese papel del círculo de empresarios, esa visión de independencia, me parece clave, la verdad. Pues muchas gracias, José Ignacio. Ha sido un aténtico placer. Muy bien. Hasta pronto. Gracias. Gracias.